Para desalojar a cuatro vecinos delincuentes de Majadahonda se han necesitado 150 efectivos. 150 efectivos. Antes dos tricornios desalojaban a 200 personas. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ahora necesitamos a 200 para desalojar a cuatro? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las leyes no existen, porque la autoridad se ha perdido y la fuerza moral que tenía antes la seguridad del Estado no existe.